De otra forma, la intervención divina no me parece un buen argumento contra el aborto. Si hay que hacer un debate, que sea con datos contrastados como los que maneja Davinia Saorín, concejala del PP calas... calar... coño... calasparreño. Experta en sanidad y políticas sociales y más conocida en toda España como la macu de calasparra. Llegar tu dinero en método anticoceptivo ni nada. A bajarle la suelta. Me voy una noche, me emborracho, pierdo la cabeza, si no me viene la regla, pues me voy a aborto y Santas Pascuas y Alegría y Viva España. Eso sí son argumentos. El dato que reafirma lo necesario de la reforma de la ley del aborto es que no se puede ir a pajolera suelta. Y en caso de que vayas a pajolera suelta, pase lo que pase, jamás practiques el Santas Pascuas, Alegría y Viva España. Pero sigamos... Bien, pero sigamos escuchando a Davinia Saorín, calasparreña, porque ahora entra a manejar fuentes científicas. En diversos congresos han ido médicos que se dedican a practicar el aborto y entonces aquí se han recogido las diez frases más reveladoras. Y a mí la que más me llamó la atención fue la primera, pero no es por el hecho de que fuera la primera, es por el hecho de lo que decía. Dijo el médico, a ellas no se les permite nunca mirar la pantalla de ultrasonido de la ecografía, cuando están haciendo la ecografía, para abortar. Porque sabemos que si lo hacen y escuchan el latido del corazón, no querrían hacerse el aborto. Eso lo dijo el doctor Randall, que era un médico abortista. Bien, así es, parece que eso es lo que ha dicho el doctor Randall, aunque debería haber puntualizado si se trataba de Randall el blanco o Randall el gris. En cualquier caso, sigamos escuchando el análisis de Tapinia sobre la ley del aborto del PSOE aprobada en la época de Viviana Aido. Esto lo dijo, para que luego me venga la Aido, que no hay base científica. Sí señora, hay una base científica. En aquel óvulo se fecunda con un espermatozoide, eso tiene corazón, tiene vida y late y crece. Y se desarrolla en un ser humano, que es lo que somos todos nosotros. Porque a ver que su madre hubiera decidido haber abortado, a lo mejor hubiera ganado el país, con ella y con Zapatero. Y lo digo sinceramente, y vamos, que me da igual, pero que vamos, que a lo mejor en esos casos hubiera ganado, aunque yo estoy totalmente en contra. Bueno, lo de que tenían que haber abortado las madres de Aido y Zapatero está feo. Eso seguro que no lo decía el doctor Randall, lo decía Sauron. Lo que no sabe, Dabinia, es que efectivamente las madres de Aido y Zapatero quisieron abortar. Pero dieron con una médico argentina que se encontró una barrera invisible y les dijo las palabras mágicas. Santas Pascuas, alegría y viva España. Pero más allá de las valoraciones morales... Pero más allá de las valoraciones morales, ¿qué efectos psíquicos puede provocar un aborto? Nos lo explica Dabinia Saurín, nuestra corresponsal en Ganímenes. Pueden sufrir daños psicológicos muy importantes. Y entre ellos pueden tener problemas de afectividad con su pareja y pueden tener problemas de afectividad en general. Y sobre todo, esas niñas, cuando tengan otros niños, pueden maltratar a sus niños, porque se van a acordar siempre de ese aborto. Y ya he dicho que esto lo sufren 6 de cada 10 mujeres que abortan. No estoy diciendo un porcentaje muy bajo. Un 60%. Bien, en lo que ha dicho hay una parte sobre la que los científicos están de acuerdo y otra sobre la que no. Nadie ha demostrado que el maltrato venga provocado por haber abortado. Pero hay algo en este discurso que ha soltado sobre lo que existe total consenso científico. 6 de cada 10 es un 60%. Ahí lo ha clavado. Pero ¿qué otros efectos totalmente inventados puede causar un aborto? Davinia, por favor. Pues incluye. Voy a hablar de lo psíquico, no voy a hablar de lo físico, pero incluye. Insonio, depresión, ansiedad, baja autoestima, pesadillas, e incluso ideas suicidas. Estamos preocupados, que es muy preocupante, por los desahucias, porque se están suicidando gente. Y entonces no estamos preocupados por la ley del aborto. Que puede llevar a una niña que ahora tiene 16 años, cuando tenga 18, y sea consciente de lo que ha hecho, a tomar una mala decisión y suicidarse. De eso no nos preocupamos. Nos preocupamos de lo que nos da voto y lo que se ve en la tele. Pues muy bonito. Bien, tal vez algunos de nuestros espectadores hayan quedado un poco confusos con esta argumentación. Vamos a repetirla, para que os quedéis aún más confusos. Pues incluye. Voy a hablar de lo psíquico, no voy a hablar de lo físico, pero incluye. Insonio, depresión, ansiedad, baja autoestima, pesadillas, e incluso ideas suicidas. Estamos preocupados, que es muy preocupante, por los desahucias, porque se están suicidando gente. Y entonces no estamos preocupados por la ley del aborto. Que puede llevar a una niña que ahora tiene 16 años, cuando tenga 18, y sea consciente de lo que ha hecho, a tomar una mala decisión y suicidarse. De eso no nos preocupamos. Nos preocupamos de lo que nos da voto y lo que se ve en la tele. Pues muy bonito. Pues sí, muy bonito. Puede que esta reforma sea injusta e inoportuna, y con ella volvamos 30 años atrás. Pero solo por haber conocido a Dabinia Saorín, ha merecido la pena. Le auguro un brillante futuro político dentro del Partido Popular. Tiene la arrogancia de Montoro, la preparación de Fátima Báñez y el nivel discursivo de Ana Botella.